¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Angie Torres y hoy les traigo un video tutorial de este maquillaje que la verdad no pensé que fuera a salir tan bonito. Bueno, a mí me gustó muchísimo. Lo hice con una paleta que igual desde que la vi me gustó, pero la verdad es que no tenía muy altas expectativas acerca de esta paleta. Y les estoy hablando de esta que es de la marca Cameo, que por cierto, bueno, se las compartí por mis redes sociales y me dijeron que casi casi tenía una reliquia en mis manos que esta es una marca muy muy antigua, desde los 80s, 90s está esta marca y que pues bueno, yo desde que la vi me remitió mucho como al maquillaje que se llama abuelita y así. La verdad es que me llamó muchísimo la atención la tonalidad, la gama de colores que tenía la paleta, vean. O sea, colores como más locochones y así y sí me remitió como a esas épocas. Y bueno, este fue otro regalito de parte de Cosmetic World. Les digo, me regalaron tres, cuatro paletitas incluyendo la de rubores y la verdad es que esta me ha sorprendido muchísimo. Ahorita van a ver ustedes por el tutorial, júzguenlo ustedes, pero bueno. Si quieres ver cómo lo hice, quédate viendo. Gracias. 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 Nos vemos en el próximo video. Mua. Mua.